La Champions League no es como la Champions League, pero entre religiosos. Para un jugador como yo, su posición natural es en el centro del campo, repartiendo juegos. Por alto voy muy bien también en los córneres. La final se juega en Roma y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana. Jorge Simón, que ya tenemos 5 balones. El colegio de pagos será por balones. ¡Cabrones! ¿Cardenales o futbolistas? Bueno, un jueguecito, venga, 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 venga. Bueno, bueno. A ver si le avisa lo deberé. Y llegó el graciosillo, ¿sabes? Cardozo, Cardenal. No, espera. Cardozo, había un jugador portugués que se llamaba Cardozo, pero... Cardenal. Yo, Cardenal. Cardenal, vale. Futbolista. No, ese es papa. Es Cardenal. Es Cardenal Richeliers. He pensado que era una trampa porque sonaba muy religioso. Este es este jugador. Cardenal. Suena mucho a futbolista, pero yo voy a decir Cardenal. Es futbolista. De Madrid, Josep. Ese es futbolista. Futbolista. Ese es de Pablo. Es de Pablo. Cardenal. Cardenal. Obispo. Fútbolista. Fútbolista. Y esto es de foto. ¿Eh? Joder, yo estoy defendiendo a futbolista. Dios. Me dio champán. Ese brinda a menudo. Ese brinda a menudo. Ese brinda a menudo. Champán, quien dice el Cardenal. Claro, sí, Cardenal. Fútbolista. 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 Ay, coño. Coño. Hago ya. Zenon Greucholeski. Este es Papa. Ese parece el Papa. Papastra. Este también. ¿Aguien? Este es futbolista. Futbolista. A ver, Cardenal Español Peñarada no nos suena, ¿no? Sí, sí. Es que la Peñarada no es español. ¿Cuántos cargos están en el Getafe ahora? Fútbolista. Fútbolista. Sí, sí. Fútbolista. Pero hasta... No estuvo... No, no, no. Granada, vale, sí. Fútbolista. 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 Yo creo que es Papa. Fútbolista. Edwin O'Brien. Edwin O'Brien. Edwin O'Brien. Que el nombre de futbolista por todos los lados. Sí, pero también eso. Un... El negro. Un sudamericano. Edwin O'Brien. No lo sé. Edwin O'Brien. No, pero Cardenal, Cardenal. ¿Cardenal? El canadiense. Cardenal. Cardenal. Fútbolista. Cardenal. Este es... Este es... Este es futbolista. Este es futbolista. El Chelsea. ¿Es el que está en el Atlético de Madrid? Puede ser. Fútbolista. Fútbolista. De hecho me has metido dos. Sí, es futbolista. ¡Bien! Oye, me veo muy buen. Yo creo que... Un 80% de aciertos, ¿eh? Eh, bueno, no está mal, ¿no? Pero no conocíamos a ninguno. Yo por lo menos. Yo tampoco. Perdona mi doración. Perdona mi doración. Pero la verdad es normal. El jugodista es sonrado también. Has elegido ahí. La has rebuscado, la has rebuscado. No. No. No os entráis los de ilusión. Enclamado. Hombre, hinchado está. O somos el emblema de la cristiandad. Moriremos en el... Que le estamos robando coche al papa. Mola, ¿eh? Este partido hay que ganarlo. Aleluya. Vamos a seguir el juego. Vamos a vivir la emoción para toda la cristiandad.